Lo vimos durante el fin de semana, evitaron que un capo narco, que imágenes tremendas fueron esas, después le vamos a pedir a Gustavo que nos amplíe, escape del penal de Seiza en un helicóptero, Nacho, muy buenos días. ¿Qué tal Luis? Justo me agarraste revisando. Intentó una fuga de película. Compró un helicóptero en España, lo patentó en Paraguay, luego lo hizo ingresar a la Argentina, lo apostó en Gualeguaychú, a la espera de primero el 2 de marzo. La idea era el 2 de marzo que un helicóptero aterrice en una de las terrazas del penal y que este narcotraficante se escape a través del patio, suba a esta terraza y se cuelgue a una red que iba a estar colgando el helicóptero para salir volando del penal de Seiza y terminar en un campo en General Rodríguez, también muy cerca de aquí. Y bueno, todo eso fue desbaratado porque gracias a un testigo de identidad protegida, aparentemente una persona cercana al círculo del Esteban, así le dicen a Alvarado, este narco que atemorizó a Rosario y que venció a los monos con la anuencia de la policía. Bueno, la idea era que se escape desde aquí, gracias al testimonio de esta persona que finalmente la Policía Federal, junto con el Servicio Penitenciario Federal y con una división de inteligencia interna de este servicio, pudieron finalmente conocer el plan. Como no se pudo dar el 2 de marzo, esperaron finalmente a tener la información certera de que iba a ser este último fin de semana, finalmente lo desbaratan. Un dato que quiero aclarar, porque no se entregó a la prensa, en un momento se había pensado que el helicóptero llegó a estar en mediaciones del penal de Seiza. Bueno, me confirman que el helicóptero no aterriza en el penal, no se encuentra en la terraza del penal, no llega a subir a la terraza el narcotraficante, sino que a Alvarado lo ponen a un costado, en un calabozo vendría a ser. En un espacio reservado, cuando veían que estaba con intenciones de subir a la terraza, lo aíslan y finalmente terminan desbaratando este intento de fuga cinematográfico. ¿Por qué digo que había policía metida en el medio? Luis, quiero aclarar este detalle, porque aparentemente la investigación determinó que Alvarado trabajaba con un grupo de policías en Rosario, que le prepararon todo para terminar deteniendo a la familia Cantero, desbaratar a los monos y para que la banda de Alvarado, del Esteban, finalmente tome el control de la droga en Rosario. O sea que, volvemos a hablar de la coniversidad de la política, de la policía y por supuesto también de los grupos narcotraficantes. Claro Nacho, y sumemos a Gustavo Marina también, los narcopolicías, que como en las películas o en las series, cada cártel, o cada cartelito se le puede decir acá, pero cada cártel o cada cartelito tiene un convenio particular o una complicidad particular con determinada fuerza, ¿no Gustavo? Exactamente, en el caso de Alvarado, Esteban Lindor Alvarado, él rompió esa expertise que tienen los narcos de negociar o de pagar la coima en el momento que secuestraban el cargamento. Él sabe lo que hizo directamente, compró un ejército de policías que trabajaba para él. Y te vamos a explicar quién es Esteban Lindor Alvarado y te voy a contar después también algunos detalles de la fuga. Espera, 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 espera. Compró un ejército de policías que trabajaban para él, Alvarado, desde la cárcel. No, ya cuando trabajaba fuera de la cárcel y después le seguían respondiendo cuando él estaba detenido. Un escobar gaviria pero chiquito, digamos. Y él compra, esos policías, ¿sabés para qué? Eran empleados suyos directamente. Claro. Estaban en la nómina, como se dice. Acá tenemos nombre y apellido, Luis. Tenemos nombre y apellido de esos policías que trabajaban para Alvarado. Es más, uno de ellos, Luis Quebertoque, compartía la propiedad de un caballo de carrera, se llamaba Cascarudo, y lo hacían competir en diversos hipódromos del país. Ese caballo de carrera era mitad de Alvarado y mitad de este jefe policial. Que como en el sueldo de subcomisario no se podía comprar ni siquiera un caballito de madera para el nene, pero tenía un caballito de carrera que competía en los grandes premios más importantes del país. Pero vamos a explicar quién es Alvarado y sumar algunos detalles que nos daba Ignacio Damonte. Sanguinario, enemigo de los monos. Es el archirrival de los canteros y él compra a los policías para que saquen del medio. Él los contrató sicarios para sacar del medio a los monos. Contrató directamente policía. A la policía, claro. Se ahorró un paso, ¿no? Un paso, exactamente. Condenado a prisión perpetua por el homicidio del prestamista Lucio Maldonado. Y a esta condena a prisión perpetua hay que sumarle otra sentencia a 15 años de prisión. Pasamos por el tráfico de drogas. Pasamos a lo siguiente. Vínculos, y esto es la narcopolítica, con un senador provincial en actividad del peronismo. Vínculos con una funcionaria del Poder Ejecutivo de Santa Fe durante el gobierno socialista. Vínculos con un actual integrante de la administración provincial. Estos nombres los tiene la justicia. Estos nombres se dijeron durante un juicio oral que terminó con la condena a Alvarado a prisión perpetua el año pasado. No damos los nombres, ¿sabés por qué? Porque no están imputados formalmente. No, y hablando del senador, te sumo un dato. En la Cámara Local no solo hay inmunidad de arresto, sino también de proceso. No lo pueden investigar. No lo pueden ni siquiera investigar. No le pueden pinchar el teléfono. Y hubo, si no me equivoco, un fallo de la Corte Suprema Local avalando estos fueros. Estos fueros amplios, ¿no? Que son incluso más amplios que los de un senador nacional. Por eso es importante que se cambie la ley también. Claro que sí. Y por eso hay narcopolítica. Perdón, repasemos. Escuchen esto, miren la importancia que tiene, ¿no? Un senador provincial por el peronismo. Todos sabemos, todos no, pero la mayoría sabemos el nombre y el apellido, no se puede dar. ¿Una funcionaria del Poder Ejecutivo de la provincia? Sí, actual. ¿De qué área, Gustavo? Si digo el área... Ok, enseguida la identifica. ¿Qué dice ahí? ¿De Santa Fe? Ah, de Santa Fe durante el gobierno socialista. Socialista, exactamente. Y una integrante de la actual administración provincial, tampoco se puede decir el área. Exactamente. Pero todos están, estos nombres, Luis, están en Poder de la Justicia. Y se ventilaron en el juicio oral que terminó con la condena a prisión perpetua contra Alvarado en junio del año pasado. Están. Es una decisión ahora de parte de la Justicia de investigarlos. Al senador ya lo quisieron investigar y no lo podían destituir. No. ¿Eh? Directamente. No, no, la Cámara lo protegió y la Corte Suprema Local también. Exactamente. Pasamos a la siguiente placa. Donde tenemos los nombres de los policías empleados. Pablo Bancora. Esto lo podemos dar, ¿sabes por qué? Porque ya fueron condenados. Pablo Bancora fue condenado, ya está libre, un año y medio de prisión, de cumplimiento efectivo. Cristian Ariel Di Franco, alias Chamullo. Ese es el policía. Cristian Chamullo Di Franco es uno de los policías que tenía amplia vinculación y era una de las caras visibles de la Fuerza de Seguridad Provincial que trabajaba para Alvarado. Seguimos con los otros policías también que fueron... Este es Luis Emilio Queberto, que el que tenía la... El caballo, el caballo, el cascarudo. El caballo cascarudo. El caballo cascarudo. Exactamente, que era, sí, es un caballo de carrera. Se llamaba así y competía en los grandes premios más importantes del país. Marcelo David y Martín Ray, hermanos ellos. Y Javier Macat. Javier Macat, ¿sabes qué? Tiene una particularidad. ¿Vieron en Rosario que hay un complejo que se llama Puerto Norte? Enfrente de Puerto Norte hay un complejo de edificios. Entre ese complejo de edificios también hay un shopping. Bueno, en ese complejo de edificios hay un departamento que hace cinco años estaba evaluado en 27 millones de pesos. Javier Macat tenía, era testaferro de Alvarado en ese departamento y las expensas llegaban justamente a nombre de Alvarado. Por eso se dieron cuenta el vínculo. O sea, son algo... Este señor era comisario, con el sueldo no podía... Perdón, es como si Escobar Gaviria pusiera las expensas a nombre de él. Pablo, Pablo Escobar Gaviria. Exactamente, exactamente. Ahora, también, ¿sabes en qué pensaba Gustavo? La semana pasada el ministro Claudio Brilloni nos dijo, pero por tres o cuatro policías corruptos no podemos hablar de toda la fuerza. 20 que trabajaban para Alvarado. 20 acá, en esta causa. 20 acá en esta causa que trabajaban para Alvarado. Y agregaron... Perdón, ¿y ese helicóptero que estamos viendo? ¿Es el helicóptero posta que iba a...? ¿O es un helicóptero parecido? No, es el helicóptero posta. ¿Y de quién es? Este es de Alvarado. Ah. Lo compró Alvarado. Ah, listo. Él tiene... Su madre es paraguaya. Él tiene... Él pensaba huir del penal de Seiza, un vuelo de un minuto hasta un campo de General Rodríguez. Ahí lo esperaban los cómplices y se iba a ir directamente a Paraguay. Su mamá es paraguaya. Él tiene aceitados vínculos con el Bajo Mundo de Paraguay y ahí pensaba refugiarse. Otro detalle que les quería contar y agregar a lo que daba Ignacio Damonte. El helicóptero no iba a aterrizar en una terraza. El helicóptero iba a ir con una red, iba a sobrevolar uno de los pabellones del penal de Seiza. Ahí ya habían aflojado unas chapas. ¿Vieron que donde está Ignacio Damonte los techos de los pabellones son de chapas? Ya habían aflojado unas chapas. Alvarado iba a ganar el techo.